Música Me fisquei, 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 me fisque Bueno, sí, le visqué... ¡Nada! ¡Es aquí donde se cae! 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 Otras cosas, otras cosas, otras cosas es provocação, mi 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 Estaba encontrando boda, porque fue coboño Estaba encontrando a disco, porque fue coboño Estaba encontrando beco, porque fue coboño Le fiz que, le fiz que, le fiz que, le fiz que nada E si ah, da la bombina maconioso Uspechare, talole Acae mi no beat, acae mi no beat Le fiz que, le fiz que, le fiz que, le fiz que Hey 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 Ta pesa da bagaje Ta pesa baleva e si ah Ta pesa da foco Afinale armadilha Talole, talole, talole Talole, talole Talole, talole Talole, talole Se, urn Se mon en gase Le fiz que, le fiz que, le fiz que, le fiz que, le fiz que nada Estaba encontrando boda, porque fue coboño Estaba encontrando a disco, porque fue coboño Estaba encontrando beco, porque fue coboño Le fiz que, le fiz que, le fiz que, le fiz que, le fiz que nada Uspechar Afro Muzulo Dante Mis A Gracias.